Máximo Gómez, Esplendorosa va nuevamente a un compromiso importante, ella ya ha tenido experiencia en eventos grandes y ha salido airosa en esta ocasión, hay unas circunstancias que las tiene en contra, primero la distancia que es bastante prolongada en esta ocasión más el peso que va a cargar de 123 libras, concediéndole ventaja en ese aspecto a todas sus rivales. Después de la más reciente carrera, ¿cómo ella ha seguido de condición? No, esta yegua después de esa carrera está en excelente forma, la yegua seguió trabajando normal como yo siempre la trabajo y te digo que está muy bien, está muy bien. Sobre los factores que te menciono empezando la entrevista del peso y la distancia, ¿qué opinas? Bueno, la distancia a mí no me preocupa, el peso sí podría ser el factor que lleva 123 libras, que ella nunca las ha cargado, ya lo más que ha cargado ha sido 120, pero la yegua está en magnífica forma y como ella ahora se ha estado dejando llevar cómoda en las carreras, pues ella puede ir adelante, ir segunda o tercera, aquí van pocas yeguas y casi todas son más lentas que ella, puede establecer un paso cómodo y llegar cómodo a la mesa. Basado en la condición que ha evidenciado, ¿entiendes que no deben tener muchas complicaciones como para vencer otra vez este grupo? No, no creo, no creo, te digo que para mí el único factor es el peso, pues ella está bien trabajada, yo la abricé el sábado mil metros después de la carrera, trabajó uno o tres bien cómodo, sabe que la yegua se encuentra muy bien. Ella no es una yegua físicamente grande, que uno pueda pensar que pues la, categóricamente que las 123 libras no le vaya a hacer mucho daño, pero ella es una yegua como compacta. Sí, es una yegua pequeña, pero una yegua fuerte, tú sabes, una yeguita que parece que levanta pesa, pero se ve muy bien. ¿Esperas una gran carrera de ella el domingo? Espero una gran carrera. Máximo, gracias por esta intervención, éxito como siempre. Gracias.